Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de verte, de verte después Quiero sentarte muy cerca, mírame en los ojos Vete junto a mí, piensa que tarde es mañana Y estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame. Bésame.